Música Ha perdido Loremus. Muy cuerda estoy. No le voy a tolerar que me hable de esta forma tan irrespetuosa. Ahora pide respeto. Agustina, por el amor de Dios. Es usted una miserable y una embustera. Es usted una mala persona. Por favor, señora Agustina, déjelo estar, se lo ruego. Sé que usted no es así, Agustina. Sé que su enfado se debe a un malentendido sin importancia. Así que olvidemos todo esto. Retráctese y aquí no ha pasado nada. ¡No me toques! Me ha atacado. ¡Se ha vuelto loca! Doña Genoveva, levántese. ¿Está usted bien? No. Por supuesto que no estoy bien. Ha perdido la cabeza por completo. Es usted una manipuladora y una asesina. Agustina, no diga eso. Una y mil veces lo digo. ¡Una asesina! He leído la carta de Úrsula. Por eso no quería que la leyera yo, ¿no? Juro que no sé de qué me está hablando. Usted orquestó mi muerte. Úrsula solo fue el instrumento. ¿Pero qué está diciendo? Usted y solo usted fue la responsable. Usted provocó que casi terminara bajo tierra. ¿Cómo osa culparme de semejante barbaridad? Úrsula lo explica todo en esta carta con pelos y señales. Esa mujer era una mentirosa compulsiva. Una especialista en esparcir el mal hasta muerta. Díselo tú, Martia. Díselo. Dile como también envió una carta a la policía, tratando de acusarte injustamente de su muerte. Úrsula estaba loca. Y ha tratado de arruinarnos a todos la vida antes de marcharse a la tumba. Esa es la verdad. Y usted más que nadie debería conocerla. Yo lo único que he hecho durante todo este tiempo ha sido ayudarla. Preocuparme por usted. Tratar de que estuviera lo mejor posible. Y así me lo paga. Dudando de mí. Creyendo antes a Sarpía que a su propia señora. Bueno, ¿por qué no nos tranquilizamos una mija? Señora, ¿por qué no baja usted a su casa? Ya se hablaron las cosas un poquito más adelante con calma y sosiego. Ahora la señora Agustina está muy enfuscada. Nosotras vamos a hablar con ella. Sí. Está bien. Por ahora no tomaré en cuenta lo que ha sucedido hoy. Pero no aceptaré ni un insulto más. Agustina. ¿Está usted bien? ¿Pero cómo se le ocurre? No, 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 no. Gracias.